Florentio Ábalos después de más de dos meses atrapados a 620 metros bajo tierra logran alcer a la superficie se había hablado de que no lo iban a transmitir en vivo y directo por las dudas no saliera en el mejor estado de salud pero vemos que eso no es así algo que se había comentado y se había hablado esta mañana mientras se abrazan algunos de los familiares están por abrir en estos momentos la pequeña puerta de la cápsula mientras vemos el estado de emoción de los familiares que lo han estado esperando durante más de 60 días ha sido un silencio más que respetuoso el que ha acompañado todo este proceso algún que otro aplauso el hino nacional chileno que se cantó cuando bajaba el rescatista y en estos momentos ya la ansiedad que debe calcomer a los familiares y ahí está ahí está este es Florencio Álvarez y su familia ¡Bravo! Ahora es un momento de una emoción extraordinaria. La de Florencio, la de su mujer, la de sus hijos, la de su papá y la de todo el equipo de trabajo que hace desde el 5 de agosto que viene haciendo lo imposible para ver esta idea, para que podamos nosotros reproducir esta idea. Bueno, vamos a interrumpir por un segundo estas emocionantes imágenes y volvemos en un ratito.